¡Hey! Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Espinal, el renegado Lexi. Venimos con otro más de las películas que vamos a estar hablando en esto de cine y más. Y esta vez vamos a hablar de lo que es el estreno de la nueva película y creo que el final de lo que es esta saga de películas de Marvel llamada Los Vengadores. En esta ocasión, en esta ocasión se llama El 15. Vamos a ver en esta nueva película que se acaba de estrenar este pasado jueves. Vimos una gran aceptación a nivel mundial con esta película. O sea, muchas personas tenían la expectativa, tenían las ganas de ver esta película y ya por fin su estreno. Un estreno a nivel mundial totalmente exitoso. Muchas personas acudieron a ver esto, pero las reacciones no se hacen esperar. A la vista de que muchas personas salieron tanto tristes o desilusionadas con lo que vieron en la película. Pero no hay que con esto, bueno, apreciar la gran calidad que los estudios Marvel han venido desarrollando con esta saga de películas en todo su universo. O sea, de paso, en esta película tenemos unos, o sea, en base es un trato agridulce con la muerte de uno que otro personaje querido por nosotros. Que no lo voy a revelar, no voy a dar ningún tipo de spoiler sobre este tema. Pero sí, en esto se ve en la situación. Pero por eso no es que la película no es mala. Vamos a ver qué más nos trae los estudios Marvel más adelante con todo su universo. Y la malgaba de películas que nos traen. Aparte de eso, quiero decir que yo próximamente voy a ver la película y daré mi opinión en caso de qué y cómo la encontré la película. Ya se estrenó Vengadores. Pueden ir a verla a tu sana de cine favorita. Y dar tu opinión. Aquí en la caja de comentarios puedes poner tu comentario, decirme qué te gustó, qué no te gustó de eso. Y que si te gusta esta sección, para vosotros volvía en otro wey channel. Seguí haciendo este tipo de secciones de cine y más. Ya ustedes saben, mi nombre es Alexis Espinal, el negado Lex. Y nos vemos en otra cápsula más de cine y más. Y nos vemos en otra cápsula más de cine.